Más que todo hablamos en los puntos de reunión, por ejemplo aquí porque es el punto de reunión de todos los migrantes, aquí pues nos comunicamos bien y antes de partir les decimos vamos a partir y esperen la llamada y que vamos bien. Les da mucha tranquilidad el saber que su familia en otro país está bien y que se los pueden comunicar. Ahora sale volviendo patas.